Aquí estamos los valientes, hemos despertado a la convocación del escudo de Israel Aquí estamos los valientes, hemos despertado a la convocación del escudo de Israel La guerra está ganada, siempre victorioso, mi escudo pavés, siempre conmigo está Se preguntarán por qué alabamos a Dios así Todos los instrumentos que usamos, aún nuestras palmas, que son un instrumento hecho por Dios Nuestra garganta, son bíblicos para alabar el nombre del Señor Y hoy miércoles hemos venido porque también representa la mitad de la semana Si tenemos algo que agradecerle al Señor lo hagamos, le pidamos fuerzas para terminar esta semana Hablar con la ayuda de Él, cierre sus ojitos y darle gracias al Señor con sus propias palabras Orar es hablar con Dios, Padre en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos Glorificamos tu nombre, te exaltamos Señor Gracias por ser tan bueno con nosotros Gracias porque hasta aquí nos has ayudado Te bendecimos Padre, háblanos, aliméntanos Señor conforme a tu santa y a tu perfecta voluntad Dios Eterno Háblanos Señor y fortalécenos, pues hemos entendido que no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de tu boca En el nombre de Jesús, Amén Le invito a que salude a alguien por ahí, por favor dele la mano, bendígalo Díale bienvenido En Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 29 Está en el Antiguo Testamento, Jeremías es uno de los llamados profetas mayores Se les llama así no por la edad que tenían, sino porque por lo extenso del ministerio Lo poderoso de sus mensajes y sobre todo por las características mesiánicas que tiene Es decir que tanto Isaías como Jeremías dieron mucha profecía, mucha revelación Acerca de la primera venida de Cristo Muy bien Jeremías 29, lo tenemos Únicamente el versículo 11 Por favor chicos trátenme de Parece que ahí está, ok Jeremías 11, perdón 29, versículo 11 Cuando lo tengan confirman con un amén Muy bien Lea conmigo, dice Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal Para darles el fin que esperan Una vez más Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal Para darles el fin que esperan Esto es palabra de Dios Puede tomar su lugar Sea bienvenido Le damos la bienvenida a todos los hermanos, amigos Por ahí está también nuestro hermano Ofir Con la familia que viene de Tuxtla También las mujeres que recién fueron a su encuentro Sean bienvenidas Vemos a muchas aquí Un fuerte aplauso al Señor porque Son almas preciosas Que Cristo ha comprado Con su sangre Muy bien Hoy vamos a Hablar acerca de los pensamientos de Dios Y los pensamientos de Dios Nunca son malos Tal vez alguien diga Y si esto es así Porque a veces hay hambrunas Hay terremotos Hay situaciones difíciles En los países O a veces en la vida de los seres humanos Se atraviesan por momentos difíciles Pero esos no son los pensamientos de Dios Aquí claramente Y esta es una buena noticia Dice que el Señor tiene Pensamientos acerca de nosotros De bien y no de mal No pensamientos de guerra o de pleito Sino de paz Entonces dice Para darles el fin que ustedes esperan Porque Dios Dios conoce nuestro corazón ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos dan gloria a Dios? ¿Verdad? Que bueno porque El ser humano no conoce el corazón del ser humano Y por eso a veces es fácil juzgar Pero en cambio Papá Dios Si conoce nuestro corazón Así que no te preocupes Dios conoce tu corazón Y el fin que tiene para ti Es De bien Y no de mal Gloria al Señor Estaba checando todo Todo el capítulo 29 Del profeta Jeremías Y estaba Jeremías Profetizando acerca De los 70 años De cautiverio En Babilonia Fueron llevados Por Rebeldía Que había en el corazón Incluso Jeremías Le profetizó A este rey Poco antes de ser llevado Le dijo lo que le iba a pasar Si no se humillaba Y este hombre No se humilló Tomó un poco a Jeremías Y Jeremías profetizó Y le dijo Serán llevados 70 años A Babilonia Pero La Biblia dice Que Dios conoce el fin Desde el principio Y ahí mismo le dice Pero después Volverán nuevamente Y Y me llama mucho la atención Hermanos Que Lo que Dios Le dice al pueblo de Israel Dice Allá En aquella nación Extraña Donde los llevan cautivos No maldigan Allá En aquella tierra Donde los llevan En cautiverio Oren por la paz Porque si el país Tiene paz Ustedes también Tendrán paz Y Uno Se queda así Yo me quedé Asombrado Dije ¿Cómo es el pensamiento De Dios? Se imagina usted Que lo lleven A un país Extraño Enemigo De esclavo Y que todavía Dios le dice Y cuando estés ahí Bendice Y no maldigas Porque si Si el país Tiene paz Tú también Vas a tener paz Y Babilonia En aquel tiempo Era una potencia Babilonia Hoy espiritualmente Representa En este caso La adversidad Recuerde que Cuando Dios Sacó De Egipto A Israel Lo sacó De Egipto Que representa El mundo Pero también Estaba Babilonia Y dice La palabra Del Señor Que fueron Llevados Y ayer Precisamente Que compartíamos Con Con los Levitas Allá en el Ayuno Que fuimos ¿Cuántos Fueron al Ayuno? Me llevé A todos Los Levitas Y pasamos Un tiempo Maravilloso ¿Verdad? Dios nos Habló Nos Ministró Hubo Mucha Libertad Yo sentí En mi Espíritu Que Dios Hizo Algo En todos Los Siervos Y siervas Que alaban El nombre De Dios En ministerios Torrefuerte E iglesias De la cobertura Estoy seguro Que Dios Dios hizo algo En los Salmistas ¿Verdad? En los que manejan Las artes Gloria al Señor Y Y resulta Que también Los Levitas Fueron Llevados Y los Sacerdotes Fueron Llevados Cautivos A Babilonia También Ellos Va Para allá Y allá Estaban En Babilonia Ahí fue Donde Se escribió Ese Salmo Que Dice Que Ellos Llegaban Junto A los Ríos De Babilonia Y Ahí Entre Los Sauces Dice Que Guardaban Sus Instrumentos Musicales Y aquellos Hombres Le decían Oigan ¿Por qué No cantan Un cántico Nuevo? ¿Por qué No cantan Esas canciones De Sion? Sion Espiritualmente Simboliza La iglesia Y Esta gente Decía ¿Por qué No cantan Esas alabanzas Que ustedes Saben Si saben Tocar Instrumentos Tienen Buena Voz Tienen Buena Danza ¿Por qué No Alaban A Dios Así Como en Sion? Y Estos Levitas Y Esta gente Que Estaba En Babilonia Esclava Decía ¿Cómo vamos A alabar A Dios Cuando no Estamos En nuestro País? ¿Cómo vamos A alabar A Dios Cuando estamos Lejos Cuando no Estamos En el Santuario De nuestro Dios? Y ellos Tenían Una profunda Tristeza Y ahora Tal vez Usted Diga ¿Y esto Que representará Para nosotros? Mire La Biblia Dice Que hay Dos clases De tristeza Una tristeza Es según El mundo O es conforme Al mundo Para muerte La gente Que tiene tristeza Para muerte Y al no conocer La poderosa palabra De Dios Van al alcohol Van a las drogas Y dice la palabra De Dios Es como si fueran A Babilonia Y dice la palabra De Dios Que Aquel Hombre Que le canta Canciones Alegre Al corazón Afligido Dice el libro De los proverbios Es como aquel Que le quita La chamarra A su prójimo En tiempo de frío Yo no sé Si a usted Le ha tocado estar Pero a mí Me ha tocado estar En la sierra Hace Hace muchos años Y me tocó dormir En una Como cabañita Fui a predicar En esa ocasión Después de haber caminado Como hora y media Llegué al lugar Y me tocó dormir En una cabañita Y me dieron Una cama pequeña Y una chamarrita Pequeña Y muy delgada Y había un frío Tremendo Si yo me tapaba La cabeza Se destapaban mis pies Y si yo me tapaba Los pies Me destapaba la cabeza Entonces hice Lo que usted Está pensando Me hice bolita Y me tapé todo Pero aún así Sentía un frío Tremendo Y el libro De los proverbios Dice que Si hay alguien Que está amargado Hay alguien Que ha ido A las drogas Ha ido Al alcohol Trata de De escaparse De la realidad De su realidad De su pobreza De su miseria De su frustración De su tristeza De su amargura No sé que tenga En su corazón Y de pronto Le ponen canciones Alegres Imagínese usted Ahí está Chente Ahí están los tigres Del sur Y no sé cuántos más Esa persona En vez de que sea Alentada Más lo hunden En la depresión Todavía Por eso dice La Biblia Ya en el Nuevo Testamento La Biblia dice Hay tristeza La tristeza Número uno Es según el mundo Para muerte Y hay La tristeza Número dos La tristeza Número dos Es para arrepentimiento No es para muerte Pastor Y esa tristeza ¿Qué significa? Esta otra tristeza Es la tristeza Según Dios Para arrepentimiento Es decir Aquí ya no estamos Hablando De una persona Que nunca ha conocido El Evangelio Sino que estamos Hablando En la tristeza Número dos De una persona Que conoció El Evangelio De una persona Que a lo mejor Fue a su encuentro O a lo mejor Fue a la iglesia Y perseveró Un tiempo En el camino Del Señor Y después Por alguna decepción Algún motivo Se fue nuevamente A Babilonia Se fue al mundo Nuevamente Y el que está En Babilonia El que está En el mundo No puede alabar Al Señor Porque está vendido Está atado Puede ver Que mucha gente Llora Y dice Uy ¿Qué les pasó? Están locos Y ellos no pueden Aunque quieren No les sale una lágrima Se concentran Y parece que la lágrima Ya va a salir Y ahí mismo se les regresa Porque no tienen la libertad Están vendidos En Babilonia Pero esta tristeza Número dos No es para muerte Porque Dice la palabra De Dios Cuando el hombre cayere No quedará postrado Porque la mano de Jehová Lo levantará Dice el Señor Siete veces Puede caer el justo Pero las siete veces El Señor Lo levantará Porque nuestro Dios Es un Dios Vivo ¿Cuántos están de acuerdo? Nuestro Dios Es un Dios vivo Grande Y poderoso A su nombre Esta tristeza dos Que es la Le llamo ya la tristeza dos Que es para Según Dios Para arrepentimiento Nos conduce Precisamente a eso Al arrepentimiento Que si usted ya conoció De Dios Y le falló Escuche Si usted ya conoció De Dios Si usted le falló Y no le redargulle No se siente usted mal Preocúpese Porque nunca lo conoció Tal vez vino Se emocionó Lo que usted quiera Pero nunca lo conoció Pero si usted Le fallara al Señor Y se siente usted De la patada Se siente usted re mal Entonces Alégrese Porque quiere decir Que el Espíritu Santo Está en su vida Y le está haciendo sentir mal Y usted se siente triste Y usted siente como que El Señor no le va a perdonar Y el diablo Lo acusa Y le dice Hipócrita Dios ya no está contigo Si Pero esa misma tristeza Que usted siente No lo va a llevar A las drogas O al alcohol O a hundirse más todavía Sino que esa tristeza Lo conduce al quebrantamiento Salmo 51 Dice la palabra de Dios Que el corazón Contrito y humillado Dios No lo desprecia Ahora El pueblo de Dios Fue llevado A Babilonia Y Dios le dijo Bendigan el país Pidan por la paz De esa nación Pidan por el Rey Pidan por los gobernantes Porque si hay paz En la nación En el Rey Habrá paz también En ustedes Y recuerde Que eso lo estamos viendo Desde un punto de vista espiritual Significa Que cuando usted está pasando Un tiempo difícil En su vida Significa Que cuando usted está pasando Una tristeza Una tribulación Los Lo que los Predicadores Le llaman Los desiertos Las tribulaciones Las aflicciones Los momentos De confusión No maldigas Solamente Ora Y bendice Y pide por la paz Porque si tú sueltas paz Vas a recibir paz Porque lo que el hombre siembre Eso también va a cosechar Si tienes un familiar Que está enfermo No maldigas No digas Ay Para que confía en Dios Para que me Me hice cristiano Si ahora me está yendo Peor que en feria Otra vez me quedé sin dinero Otra vez me quedé sin trabajo No maldiga Los verdaderos hijos de Dios En todo y por todo Doblamos rodillas Y le decimos Señor Gracias Esos son los verdaderos hijos de Dios Decirle a Dios Gracias Señor Porque la Biblia dice Que todo nos viene a bien Aquí nos viene a bien todo A los que amamos al Señor A los que conforme a su propósito Hemos sido llamados Entonces mire Israel está cautivo 70 años en Babilonia Dios les dice Bendigan Y respeten Y vivan ahí con esa gente Y no se mezclen Procuren no mezclarse Pero entre ustedes Entre las tribus Este Cásense para que puedan Producir Y la nación no se extinga Porque cuando Iban a ser llevados cautivos Ese era el peligro De que Fuera menguando Los israelitas Entonces dicen Reproduzcanse Y en medio mire Y en medio de todo este cuadro Que ya le pinté De tristeza De tribulación De situación difícil En el versículo 11 Del capítulo 29 De Jeremías Acabamos de leer Se la voy a leer En otra versión Para que En un lenguaje Más Más común El mismo Versículo 11 Dice el Señor Porque yo sé Muy bien Los planes Que tengo Para ustedes Por favor Todos los que creen A esta palabra Repitan conmigo Dios Tiene planes Para mi vida Y será que Sería usted capaz De decirle a su vecino Dios tiene planes Para tu vida ¿Cuántos creen Que Dios tiene Un plan Para nuestra vida? Sí El domingo decía Que a Dios No le sorprende nada A Dios Nadie A Dios Nada Ni nadie Lo toma Por sorpresa Él lo puede Y Él lo sabe Todo Amén Nada más que En lo que se logran Esos planes En lo que vamos Para Alcanzar Lo que el Señor Ha decidido Para nosotros Se pasan Valles Valles de tristeza Valles de sombra Valles de angustia Hay muchos valles En la Biblia En lo que En lo que Dios En lo que Dios hace Tal vez en el momento Si es la tristeza Número uno Alguien diga Pero es que Pienso que ya no hay Solución para mí Hay familias Que dicen Necesitamos un cambio De vida Pero no sabemos Cómo Si esa fuera Su situación Han venido Al lugar Correcto Cristo Tiene un plan Para tu vida Un plan diferente Gloria a Dios Viene a mi mente De cuando De cuando yo era Adolescente Y no conocía A Cristo Todavía Yo me frustraba Mucho Déjeme contarle Me frustraba Porque veía La situación En la casa Situación difícil En todos los sentidos ¿Verdad? No había paz Era un caos Ahí la familia Y yo decía ¿Será que esto Nunca va a cambiar? ¿Será que siempre Va a ser así La situación? Y incluso Como nadie me habló De Dios En ese tiempo Pero también Creía en el diablo Y dije pues Si existe el diablo Pues lo voy a invocar Y a lo mejor Incluso le dije A mi mamá Le digo Mami Y si invocamos al diablo Y a lo mejor Él si nos ayuda Y el señor me dijo Ay no hijito Callate Me dijo nomás Ni lo quiera Dios Y se hizo la caravana Más adelante Cuando conocí a Cristo Dije yo Pero que perdido Andaba yo ¿Verdad? Porque no conocía El evangelio Pero hoy En todas partes Se predica El evangelio Nadie puede decir A mi No me hablaron De Cristo Porque Cristo Viene muy pronto Por eso ahorita En todos los medios Se predica el evangelio Para que nadie diga A mi no me hablaron De Cristo Cuando abriste tu face Aunque sea un contacto Era cristiano Y te puso en tu muro Que Cristo te ama Enciende la radio Buscando tu música favorita Y de pronto una estación Que te habla de Cristo En todas partes Ves un letrero Que te habla de Cristo Ahorita donde quieras Se está predicando El evangelio Para que se cumpla Lo dicho por el señor Que cuando el venga No dará a nadie Por inocente Usted y yo Ya somos responsables Si le creemos O no le creemos Al señor Y yo no sabía Que Dios tenía un plan Para mi vida Lindo por cierto Porque Yo nunca me imaginé Ser un predicador Un pastor Yo no sabía De nada de iglesia Ni nada por el estilo Entonces cuando Estamos en el proceso Sentimos tal vez feo Tiempos de oscuridad Pero cuando venimos A la luz de Cristo Y el señor Nos empieza a revelar Y el te dice Porque yo sé muy bien Los planes que tengo Para ustedes Ahora digan conmigo Dios tiene Planes Para mi Y mi familia Amén Dice Afirma el señor Ahora Usted podrá decir Que planes Planes de bienestar Y no de calamidad A fin de darles Un futuro Y una esperanza Dice en esta En esta versión Y en esto Quiero explicarle Lo siguiente Dice La otra versión Dice Para darles el fin Que esperan Y a veces A veces Lo que nosotros Queremos Es de que Nos vaya Como nosotros Pensamos Que es bueno Que nos vaya Mas el señor Dice Tus pensamientos No son mis pensamientos No sé si han escuchado Alguna vez Esa frase Ese versículo El señor Dice Tus pensamientos No son mis pensamientos Porque a veces Nosotros pensamos Ah tiene planes De volada Pensamos Tiene planes Que yo quiero No papá No mamá Dice el señor Tus pensamientos No son mis pensamientos Porque nuestros pensamientos Como humanos Fracasan Y fallan Pero los pensamientos Y planes de Dios Se cumple Porque se cumple De acuerdo Porque el es Dios Dice la Biblia Que Que incluso el El la ruina El arruina La maquinación De las naciones Por favor Acompáñenme Al libro del profeta Isaías Le voy a enseñar Unos versículos Poderosos Isaías 14 Isaías 14 El versículo 24 Escuche Voy a leer Voy a leer En la versión Que tengo Un lenguaje Más común Dice El señor Todopoderoso Ha jurado Tal como lo He planeado Se cumplirá Tal como lo He decidido Se realizará Y ahora El verso 27 Si lo ha Determinado El señor Todopoderoso Quien Podrá Impedirlo Si el Ha extendido Su mano Quien Podrá Detenerla Apuntó Los dos Versículos Ahora mire Acá Por favor Esto Es determinado Dice el señor Para toda la Tierra Si el puede Determinar Para toda la Tierra Cuanto más Para nosotros Que somos Individuales Dice La palabra Del señor Que el Es rey Grande Sobre toda La tierra Estamos de Acuerdo Tal como Lo he Planeado Escucha Esto Dice el señor Tal como Lo he Planeado Se cumplirá Como lo Ha planeado Quien El señor No nosotros Algo Que he Aprendido En el Camino Del señor Es Tengo Mis propios Pensamientos Como cualquier Ser humano Pero He Aprendido A Ponerlo En las Manos De Dios Y Cuando Pasan Situaciones En la Vida De Usted En mi Vida Que no Entendemos Que son Difíciles Uno Ahí Comprende Como es La Sabiduría Del señor Y el señor Te dice Tal Como lo Plane Así Se Cumplirá Porque Él Tiene Siempre Propósitos Y Creo Que Esto Me Van A Entender Los Que Tienen Hijos Cuantos Tienen Hijos Otra Pregunta Los Aman Cuanto Mucho Verdad Creo Que Cualquier Buen Padre Daría La Vida Por Sus Hijos Definitivamente No Lo Pensaríamos Dos Veces Entonces Un Hijo Siempre Lo Vamos Amar Sea Como Sea Lo Vamos Amar Igual Cuando Somos Hijo De Dios Tal Vez Estas Pasando Tribulación Pero Dice Dios Tal Como Lo Plane Se Cumplirá Tal Como Lo Decidí Se Realizará Dice El Señor Así Que No Te Preocupes Sabe A A veces Hay Ya No Hablemos De Gente Común Hablemos De Cristianos Que Andan Como Si Todo El Día Estuvieran Como Aquel Que Está Todo El Día Debajo Del Sol De Ese Sol De 42 Grados Ay Se Acuerdan Que El Que Habita El Abrigo Del Altísimo Morará Bajo La Sombra Del Omnipotente Y Van Corriendo Y Se Ponen Bajo De Esa Sombra Y Gloria A Dios Y Como Que Les Vuelve La Vida Y Que Bueno Que Que Por Lo Menos Eso Hagamos Pero Sabe Cuál Es El Propósito De Dios No Que Vayamos Corriendo A Él Cuando Ya No Podemos Sino Que Siempre Nosotros Habitemos Bajo La Sombra El Que Habita El Abrigo Del Altísimo Morará Bajo La Sombra Del Omnipotente De Acuerdo Entonces No No Se Me Salga No Diga Por Que Me Pasa Esto Y Por Que Sucede Aquello Y Cuestionamos Inventamos Juzgamos Decimos Tranquilos El Señor Todo Lo Tiene Bajo Control Y Quiero Repetir Es Verso 27 Si Lo Ha Determinado El Señor Todopoderoso Quien Podrá Impedirlo Si Él Ha Extendido Su Mano Quien Podrá Detenerlo En Otras Palabras Si Dios Es Por Nosotros Otra Vez Si Dios Es Por Nosotros Quien Contra Nosotros Amén El Poderoso De Israel Está Con Nosotros Para Los Que Es La Primera Vez Que Escuchan Una Predica Tal vez Digan Que Quiere Decir Este Hombre Lo Que Te Quiero Decir Es Esto Amigo Que Si Estás Pasando En Tribulación Y Piensas Que Tu Mejor Cuate Es La Mota No La Moto La Mota La Droga Y El Alcohol Y Piensas Que Fuera De ahí No Hay Nada Y piensas Que Tu Vida Ya Se Acabó Hoy Dios Te Dice Esto Apenas Empieza Porque Porque Verdadera Única Y Mejor Vida No Es La Que Da El Mundo La Única Vida Y Verdadera Y Buena Y Todo Lo Que Se Quiera Lo Da Jesucristo El Señor Dice Vine Para Que Tengas Vida Y La Tengas En Abundancia Dice El Señor Vida En Abundancia Ya No Necesitas Estar Ahí Junto A Los Ríos De Babilonia Verdad Esos Ríos Como Serían Bueno Físicamente Eran Ríos Limpios Pero Espiritualmente Hablando Los Ríos De Babilonia Son Sucios El Río De Egipto El Nilo Que El Señor Convirtió En Sangre Era Considerado Un Dios Lo Veneraban Los Egipcios Ah Entonces Los Hijos De Dios Como Dice El Apóstol Santiago Si Está Alguno Alegre Que Va A Ser Cantar Adavanzas Y Si Está Alguno Triste Haga Oración No Dice Si Estás Alegre Revisa En Tu Celular O En Tu Ipad Y Saca Tus Tus Canciones Del Poeta Triste Y Ahí Está El Hermanazo Verdad Escuchando Aquella De Que Triste Fue Decirnos Adiós Cuando Nos Adorábamos Más Y Ay 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 Así Me Llega Aleluya Dice Todavía Hasta La Golondrina Emigró Que Tremendo Que Tremendo Poeta Pero Dependiendo De La Situación Luego Si Están De 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 Ponen La De 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 Vienes De Un Mundo Raro Y Ahí Está El Hermanazo Ministrado Por José Alfredo Jiménez Que Ya Está Fuego Lento Si No Se Arrepintió A Un Mundo Raro Se Va Ir Si No Se Arrepiente No Hermanos Si Alguno Está Alegre Que Va A Ser Cante Alabanzas Pongo Una De Alabanzas De Poder Que Preciosa La De Como Se Lama Este Salmista Billy Buster Algo Así Dice Como La Lluvia Se Derrama De La Montaña Hacia El Mar He Derramado Hoy Mi Alma Como Alas De Paloma Y Empieza El Adorador Y Empieza A Estar En Comunión Con El Señor Y Su Alma Es Ministrada Y Su Alma Se Levanta No Tienes Nada Que Hacer Ya Junto A Los Ríos De Babilonia Porque Dice La Biblia Que Si Estás Triste Y Te Ponen Canciones Alegres Es Como Si Te Tronaran Como Si Te Dieran El Tiro De Gracia De Una vez Estás Triste Ora Con Tus Alabanzas De Adoración Si O No No Pierda La Comunión Con Dios Los Pensamientos Van A Ser Bombardeados Por El Enemigo Y Cuando Esté Triste Que Va A Hacer Voy A Echar Trago No Que Trago Ni Que Su Abuela Que Va A Hacer Cuando Esté Triste Y Cuando Esté Enojado Que Va Hacer Ah Yo Le Pego A Mi Marido Todavía Por Eso Me Dicen Robustian A La Gordis Porque Yo Si Le Do Hoy Como Hay Gente Que A veces Parece Espiritual Pero En Un Ratito Cambian Hasta De Color El Mire Por Porque El Apóstol No Mencionó El Coraje Porque Eso Dice Ya No Es Para Cristianos Solamente Si Estás Triste Haz Oración Si Estás Alegre Canta Alabanzas Pero Como Los Cristianos Del Siglo 21 Todavía Nos Enojamos Que Consejo Daríamos Cuando Estamos Enojados Que Podemos Hacer Mejor Metermos A La Presencia De Dios Y Ponga Aquella Otra Alabanza De Como El Que Canta Dios Subió A Su Trono Jaime Murrell ¿Verdad? Él Tiene Unas Adoración Preciosas Ponga Un Destello De Tu Gloria Esa Alabanza A mí Me Gusta Muchísimo Por Un Destello De Tu Gloria Por Un Instante De Tu Amor No Lo Cambiaría Y Cuando Sale De Orar Y De Alabar Al Señor Ahí En La Intimidad De Cierto Le Digo Que Usted Se Sentirá Diferente Dios Le Dijo Aunque Estén En Babilonia Viviendo Oren Bendigan Aunque Estés Triste Aunque Estés Acongojado Aunque Estés Afligido Ora Alaba Al Nombre Del Señor Porque El Señor Te Dice Tengo Planes Para Ti De Bien Y No De Mal Pensamientos De Les aseguro Que Finalmente Sea el plan Que usted Tenga El final Que usted Quiere No es Malo Siempre Va a Ser Bueno Pero El plan Que Dios Tiene Es Mucho Mejor Todavía Le voy a Enseñar Otra Cita Isaías 46 El Versículo 11 Del Oriente Llamó Al Ave De Rapiña De Tierra Distante El Hombre Que Cumplirá Mi Propósito Lo Que He Dicho Haré Que Se Cumpla Lo Que He Planeado Lo Realizaré Wow Que Tremendo Quiero Leerlo En La En La Otra Versión El El Mismo Texto Isaías 46 9 Ahora vamos a leerse 46 9 Al 11 Acuérdense De las cosas Pasadas Desde los Tiempos Antiguos Porque yo Soy Dios Y no hay Otro Dios Alguien Diga Amen Alguien Diga No hay Otro Dios Otra Vez No hay Otro Dios Solamente Hay Un Dios Vivo Santo Verdadero Que Él te Da Una Esperanza Donde Ya no Hay Esperanza Él te Dice Hay Esperanza Donde Se Respira Muerte Él Da Vida Donde Hay Guerra Él Pone La Paz Por eso Su Nombre También Es Príncipe De Paz Y Nada Hay Semejante A Mí Dice El Señor Que Anuncio Lo Porvenir Desde el Principio Y Desde la Antigüedad Lo Que Aún No Era Hecho Que Digo Mi Consejo Permanecerá Y Haré Todo Lo Que Quiero Dice El Señor Y Que Llamo Desde el Oriente Al Ave Es El Ave De Rapiña Que Le Decía Hace Rato Y De Tierra Lejana Al Barón De Mi Consejo Yo Hablé Y Lo Haré Venir Lo He Pensado Y También Lo Haré Así Dice El Señor Que Maravilla Que Dios Piensa Y Sabe Que Ocupa El Primer Lugar En Los Pensamientos De Dios Nosotros Su Iglesia Tal Vez Alguien Por Tener Un Papá Distante O Tal Vez Sin Papá O A veces Un Papá Que No Demuestra Amor Les Digo Porque A mi Me Pasó El Papá Está Ahí Pero Como Cuando Te Dijeron Yo No Recuerdo Que Una vez Mi Mamá O Mi Papá Me Dicho Te Amo Entonces Cuando Venimos Al Señor Como Que Pensamos Que Papá Dios Es Igual Un Dios Abstracto Cuantos Eran Catochos Y Cuando Eramos Catochos Nos Presentaron Un Dios Abstracto Así Como Que Hasta Allá Y Para Que Te Oiga Hay Que Primero Con Los Abogados Y Estos Abogados Van Con María Y María Va Con Jesús Y Jesús Está Bien Enojado Pero Como Es Su Mamá Le Dice Bueno Te Obedezco Jefa Verdad Entonces Ya Luego Va Jesús Con El Padre Imagínense La Gran Vueltota Y Tal Vez En La Casa Y En La Falsa Religión Nos Enseñaron A Un Dios Abstracto Hasta Allá Y Ahora Usted Es Cristiano Y Piensa Que En Sus Tristezas En Su Aparente Soledad Dios Está Lejano Me Me Maravillaba Hace Unos Días Escuchaba De Las Millones De Galaxias Que Hay En El Multi Universo Donde Nosotros Vivimos Solo Es Una Galaxia El Sistema Solar Pertenece Solo A Una Galaxia Y Dicen Los Científicos Han Descubierto Millones De Galaxias Y Tal Vez Usted Diga Si El Señor Está Tan Ocupado Haciendo Galaxias Que Van Andar Pensando En Pero De Cierto Le Digo Que Jesús Nos Enseñó Que Poderoso De Él Y Él Nos Escucharía Dios Nunca Está Ocupado En El Sentido De Que Solamente Puede Hacer Una Cosa A La Vez Él Lo Puede Hacer Todo Al Mismo Tiempo Pero Si Él Fuera Como Nuestro Padre Biológico Que Está Ahí Entretenido Haciendo Un Nuevo Sistema Solar Y Todo El Asunto Pues Lo Dejaría Un Rato Por Atender A Nuestra Oración En El Salmo 145 18 La Biblia Dice Cercano Está Jehová A Todos Los Que Le Invocan De Veras Dice Su Palabra Entonces No Es Un Dios Distante No Es Un Dios Abstracto Es Un Dios Cercano Un Dios Personal Y De Paso Le Digo Esto De Paso Le Digo Esto No Hay tantos Abogados Dice Hijitos Un Abogado Tenemos Para con El Padre A Jesucristo El Justo Cuando Estábamos En La Falsa Religión Nos Enseñaron Un Montón De Abogados Era Un Buffet Y Aún Estábamos Más Perdidos Que El Hijo De La Llorona Bueno Al Menos Yo Si Andaba Como Es Otro Rollo Su Vida ¿Verdad? Pero Hoy En El Evangelio Entiendo Que Solamente Tenemos A Un Abogado Que Nunca Pierde Un Caso Dice Que Es Amante Del Juicio Y Amante Del Derecho Gloria A Dios ¿Cuántos Tienen A ese Dios? ¿Cuántos Tienen A ese Dios? Y Llamé Al Varón De Mi Consejo En Otras Palabras Al Varón De Mi Propósito Esta Tarde Usted No Está Aquí Por Casualidad Está Porque Dios Tiene Un Propósito Cuando Uno Anda Sin Dios Como Le decía Hace rato Uno No No Sabe Ni Pa Dónde Agarrar Pero Cuando Venimos A Cristo Entonces Entendemos El Propósito Repita Conmigo En Todo Lo Que Me Pasa Dios Tiene Un Propósito Amén Cuánto Dan Gloria A Dios Por Eso Mire Quiero Enseñarle Un Versículo Poderoso Bueno Todos Son Poderosos Pero Está Ideal Para Este Momento En El Nuevo Testamento Filipenses El Apóstol Pablo A Los Filipenses Capítulo Uno Versículo Seis Bajo Inspiración Divina El Apóstol Pablo Declara Estando Persuadido De Esto Si lo Puedes Leer Conmigo Estando Persuadido Es decir Convencido De Esto Que El Que Comenzó En Ustedes La Buena Obra Como Dice La Perfeccionará Es decir La Terminará Hasta El Día De Jesucristo Entonces Cada Uno De Nosotros Lo Que El Señor Ha Empezado El Señor Empezó A Obrar En Mí Desde Hace 21 Años Ya No Estoy Tan Crudo Como Hace Años Poco A Poco Va Uno Madurando Va Uno Aprendiendo Los Siervos De Dios Aprendemos Que Que Todo En el Tiempo De Dios Es Hermoso Cuando Uno Recién Se Convierte Uno Se Quiere Devorar Al Mundo Con El Evangelio Que Todo Mundo Conozca Y Ese Primer Amor Nunca Hay Que Perderlo Pero Cuando Uno Conoce El Señor Y Uno Va Madurando Se Da Uno Cuenta Que El Que Está Encargado De Salvar Al Mundo Es Dios Que Nosotros Fuimos Enviados A Predicarle Porque El Evangelio Es Salvación Para Los Que Creen Pero Para Los Que No Creen Es Una Sentencia De Muerte Por Si Usted No Lo Sabía Entonces Uno Empieza A Madurar Y Empieza Uno A Entender Muchas Cosas Y A Descansar En Dios Lo Malo Sería Que Pasen Los Años Y No Maduremos Y El Propósito De Dios Es Que Cada Vez Confiemos Más En Él Cuantos Tienen Hijos Mire Cuando Son Chicos Pues Decía La Abuelita Es Chica La Preocupación Y El Problema Cuando Son Grandes Es Grandes Los Gastos Grande El Problema Grande La Preocupación Pero Como Padres Tenemos Que Aprender También A Darle Libertad A Nuestros Hijos No Libertinaje No Me Malentienda Pero Darle Cierta Soltura Para Que Se Vayan Experimentando Madurando Claro Si usted Instruyó Bien A Sus Hijos Dice La Biblia Que No Se Perderán Dice Aunque Fuere Viejo No Se Echará Perder Y Esto Tal vez Es Algo Que A A A A A Decir Señor Yo Confío En Ti Esta Semana Sun Está Fuera Viajó Y Sentí Tan Raro Creo Que La Segunda Vez Que Prácticamente Viaja Solo Y Muy Lejos De Aquí Pero Yo Dije Señor Lo Pongo En Tus Manos Sé Que Él También Tiene Que Perfeccionarse Madurar Abrirse Paso En La Vida Y Tal vez Alguien Diga Exagera El Pastor Si Está Bien Grandote Está Más Grandote Que Él Pero Me Van A Entender Los Que Son El Bebé Todavía Verdad Siempre Vamos A Sentir Ese Amor Por Ellos De Acuerdo Pero Debemos Descansar En Dios Y Confiar En El Señor La Obra Que Dios Empezó En Usted La Va A Perfeccionar La Va A Terminar Hasta El Día De La Venida De Cristo Es decir Vamos A Estar En Ese Proceso Siempre Oro Y Bendigo A La Iglesia La Vida De Ustedes Cada Vez Que Somos Probados Como Iglesia Si Soy Humano Si Me Aflijo Pero Inmediatamente Invoco A Dios Y Dios Pone Paz En Mi Corazón Y Finalmente Digo Bueno Gracias Dios Porque Tu Palabra Dice Que Todo Nos Viene A Bien Aun Cuando Alguien Se Revela Cuando Alguien Ya No Quiere Nada Con Dios Y Leuda A Otros Yo Digo Bueno De Que Me Preocupo Si El Señor Fue Traicionado Fue Desechado Hablaron Mal De El Decían Que Era Hijo De Prostituta Hijo De Fornicación Y Jesús Dijo Si Con El Árbol Verde Que No Hicieron Era Él Que No Harán Con El Seco Que Somos Nosotros Aquí Se Conoce Quien Verdaderamente Lo Ama Uno Quien Verdaderamente No Lo Ama Uno Pero En Resumen Usted No Se Ande Preocupando Quien Lo Ama Y Quien No Lo Ama Con Que Usted Este Seguro Que Dios Lo Ama Y Que Él Tiene Un Propósito Precioso Perfecto Para Su Vida Deje Que El Mundo Rueda Gloria al Señor Al Diga Gloria a Dios Entonces Dice el Señor Llamé al hombre De mi Propósito Puede Declarar Conmigo Abriendo Sus labios Declare Conmigo Yo Soy El Hombre O La Mujer Verdad Lo Que Sea Ahora Yo Soy El Hombre De Su Propósito Usted No Está Aquí Por Casualidad Usted Está Aquí Porque Dios Lo Trajo Con Un Propósito Y Aunque No Lo Siga Su Familia Y Aunque No Lo Siga Nadie Te Bendigo En El Nombre De Jesús Si Tu Familia A veces Flaquea Tu Levántate En El Nombre Del Señor Porque Si Tú Desmayas Si Tú Desmayas Te Estás Saliendo Del Propósito De Dios Estaba Meditando De La Otra vez Que Les Compartía Cuando El Señor Jesús Manda Hacer Algo Como Que Ya Tiene Planeado Todo Echa Un Anzuelo Y El Primer Pez Que Saques Dice Ni Siquiera Lo Descuartices En La Boca Trae La Moneda El Estatero Que Tremendo Van A Encontrar Como Sabía Él Exactamente A la Hora Que Iban A Llegar Sus Disípulos Será Que Sabía Cuantos Pasos Y Todo Él Lo Sabe Todo Exactamente Cuando Ustedes Entren A La Aldea Van A Encontrar A Un Hombre Se Van A Topar Con Un Hombre Que Llega Un Cántaro De Agua Síganlo Que Bárbaro Se Vayan Es Como si Dijera Hermano Leiva Vaya Tuxla Hermano Y Cuando Vaya Ahí Por Donde Está La Diana Cazadora Va A Donde Entre Entra Usted Y Él Va Entrar En Un Banco A Retirar Un Millón De Pesos Y Se Lo Va A Entregar En Su Mano Y Me Lo Trae Dígale Es Que El Pastor Le Va A Servir Se Imagina Eso Solamente Dios Lo Puede Hacer Sigan Al Hombre Del Cántaro Lo Van A Topar Ahí En El Semáforo Número Tres Ahí Detalles Y Todo Y Los Trece Evangelios Que Hablan De Esto Hay Uno Que Me Impresionó Dice Van A Encontrar Un Pollino De Asna Un Burrito Diga Conmigo Un Burrito Dice Pero Con Su Mamá Es Su Mamá Burrita Si Me Explico O sea Está La Burra Y Está El Burrito Ese Burrito Es Un Cero Kilómetros Nunca Jamás Un Hombre Lo Había Montado Dice Desaten Los Dos Solamente Un Evangelista Dice Esto Desaten A Los Dos Desata Al Burrito Pero Desata También A La Mamá Y Y Les Les Pregunta El Dueño Ey Por Que Desatan A Los Animales Díganle Es Es El Señor Lo Necesita Desde Aquella Vez Que Les Prediqué Yo Me Quedé Meditando En Esto Y Señor Que Sabiduría Hay Aquí Se Acuerdan Que Les Prediqué Esto Hace Algunos Algunas Semanas Que Es Casi Casi Como Que Si Yo Les Dijera Vayan A La Agencia De Autos De Su Preferencia Y Pregúntenle Allí Al Gerente Cual De Todos Los Coches El Más Caro Que Hay El Cero Kilómetros El Que De Verdad No Lo La Llave Arránquelo Y Me Lo Trae Y Si Lo Viene Siguiendo El Gerente Y Le Dice Hey A donde Llevas El Lamborghini Usted Le Va A Decir Es Que El Pastor Lo Necesita Ah Bueno Le Va A Decir Verdad Eso Solo Dios Lo Puede Hacer Hermanos Pero No Me Estoy Desviando Del Tema Escuche Porque Estamos Hablando Del Propósito De Los Planes De Dios Yo Le Decía Al Señor Señor Porque Solamente Un Siervo Tuyo Dice Que Es El Único Que Da Luz De Que Estaba El Burrito Y Estaba La Mamá Del Burrito Yo Le Decía Al Señor Y Porque Señor También La Burrita Cuantos Creen Que Dios Contesta Y El Señor El Señor Me Contestó A Los Pocos Días Que Espantado Me Puse Boca Abajo En Mi Almohada Y Lloré Como Diez Minutos Digo Que Bárbaro Porque El Señor Dijo Como Necesito Al Burrito Tengo Un Propósito Con El Burrito Ese Burro Se Hizo Famoso Porque Después De Veinte Siglos Se Sigue Hablando De Ese Burrito Si O No Es Más Famoso Que John Lennon Que Michael Jackson Porque Estos Cuates Un Siglo De Fama Y Se Acabó Este Burrito Es Más Famoso Que Estos Que Estos Otros Burros Veinte Siglos De Fama Imagínese Usted Y Cuando Yo dije Señor Por Por Que Desataron El Burrito Y Desatan También La Nana Dijéramos Aquí En San Cristóbal Y El Señor Me Dijo Porque Cuando Yo Dije Que Desaten El Burrito Dije Desaten También A La Mamá Porque No Quiero Solo Al Burrito Y Luego Me Vino A Mi La Revelación Espiritual Ese burrito Tenía Un Propósito Dios Para Él Y Lo Cumplió Ese burrito Nació Para Llevar A Jesús Para La Entrada Triunfal En Jerusalén Y Dios Dijo Como Necesito El Burro También Que Se Venga La Mamá En Otras Palabras Si Dios Lo Llamó A Usted Con Un Propósito Y Dios Lo Desató Porque El Diablo Lo Tenía Atado Si O No Y Dios Dice Te Desato A Ti Porque Tengo Un Propósito En Aleluya Yo Me Quedé Así Wow Que Tremendo Hecho 16 31 Cree En El Señor Jesucristo Y Será Salvo Tú Y Toda Tu Familia Entonces Ahora Repitan Conmigo El Señor Me Hizo Libre Diga Conmigo El Señor Me Desató Y Va Desatar A Toda Mi Familia Si Falta Tu Papá Tu Papá Será Salvo Tu Mamá Será Salva Tus Hermanos Serán Salvos No Sé En qué Parte Del Mundo Estén Pero Van A Ser Desatados En El Nombre Poderoso De Jesús Aleluya Alguien Puede Creer A Eso Alguien Puede Creer A Eso Ponte De Pie Si Lo Puedes Creer En Esta Tarde Porque Dice Dios Yo Sé Los Planes Que Tengo Para Ustedes Pensamientos De Bien Y No De Mal Pastor Pero Entonces Por qué Lucho Mucho Me Cuesta Es Que El Enemigo Exactamente El Enemigo Es El Que Te Pone Eso En Tu Vida El Enemigo Pone Eso En Tu Corazón Pero Ya No Le Creas Al Enemigo Cré Le A Dios Porque El Enemigo Miente Desde El Principio Y Es Padre De Mentira Los Hijos De Dios No Decimos Mentiras De Acuerdo Dios No Es Hombre Para Que Mienta Ni Es Hijo De Hombre Para Que Se Arrepienta Si Dios Te Desató A Ti Desata Toda Tu Familia En El Nombre De Jesús Aleluya Aleluya El Señor Lo Va A Hacer No Me Pregunte Cuando No Me Pregunte Como Porque Pareja Somos Buenos Verdad Como Cuando Y Quien Les Va Hablar Y Como Será Usted Tranquilo En Paz Y En Quietud Está Tu Salvación Dice El Señor Solamente Cree En Él Sé Fiel A Dios Y Papá Se Encarga De Todo Lo Demás Si Le Has Creído A Dios Cierra Tus Ojos Dile Papá Gracias Porque Me Confirmas Que Tienes Pensamientos De Bien Y No De Mal Porque Me Confirmas Que Me Desataste A Mi Pero Desatas También A Mi Familia Porque Cuando Dios Tiene Un Propósito Él Va A Mover Lo Que Tenga Que Mover Para Cumplir Su Propósito Porque Dice Yo Jehová Y Fuera De Mi No Hay Quien Salve Dice El Señor Quien Puede Detener Su Mano Quien Puede Frustrarlo A Él Cuando Él Frustra Las Maquinaciones De Las Naciones Él Frustra Las Maquinaciones Del Enemigo A Él Nadie Lo Puede Frustrar Hoy Te Pido Que Confíes En Ese Dios El Señor Está Aquí Ministrando Ya Hoy Te Pido Que Confíes En Ese Dios Porque Si Tu Paz Implica Que Tu Familia Sea Alcanzada Él Lo Hará Nadie De Tu Familia Se Va A Perder Nadie De Tu Familia Fue Creada Para Ser Leña Del Infierno Dale Gracias Abre Tus Labios Y Le Gracias Señor Por Desatarme Gracias Porque Ya No Estoy Junto A Los Ríos De Babilonia He Sido Libre He Sido Libre Nadie Como Tú Bendito Esta Tarde Hago Un Llamado Si Hay Personas Aquí Que Vienen Por Primera Vez Y Quieran Entregar Su Vida A Cristo Deja Tu Lugar Y Ven Aquí En Frente Hoy Es El Día De Salvación Corre Por Tu Salvación En El Venir Hay Bendición Tal Vez Alguien Se Pregunte Por Que Tenemos Que Ir Porque El Señor Dice Ven En Ese Caminar En Ese Venir Ya Dios Está Haciendo Algo Porque El Señor Dijo El Que Me Confiese Públicamente Yo También Lo Voy A Confesar A Él Delante De Mi Padre De Sus Ángeles Si Hay Alguien En Esta Tarde Que Necesita El Señor Si Hay Alguien Que Se Identificó Con Mi Pasado Cuando Yo Quería Hacer Pacto Con El Enemigo Si Hay Alguien Que Diga Siento Que Mi Vida No Tiene Sentido Siento Que Nada Me Llena Siento Que Nada Me Alegra Ven Hoy Ven Hoy Los Pastores Van A Estar Orando Por Ustedes Dios Bendiga Estas Almas Preciosas En Ese Acto De Fe Dios Está Haciendo Algo Hoy Tu Nombre Será Inscrito En El Libro De La Vida Hoy Tu Nombre Será Inscrito Porque No Te Estamos Ofreciendo Una Religión Cristo No Es Religión El Cristianismo Es Un Encuentro Personal Con El Señor El El Cristianismo Es Un Encuentro Personal Dile al Señor Gracias Porque Hoy Me Fortaleces La Iglesia Que Quedó En Su Lugar Dele Gracias Al Señor Dígale Papá Gracias Por Fortalecerme Ayúdame Señor Te Necesito Dios Mío Te Necesito Él Ha Visto Tu Tristeza Él Ha Visto Tu Situación Quiero Decirte Que Él Está Contigo Y Aún En Medio De Tristeza Y De Dolor Él Cumplirá Su Propósito Levanta Tus Manos Y Dile Gracias Papá Porque Ahora Sé Los Pensamientos Que Tú Tienes Pensamientos De Bien Y No De Mal De Paz Y No De Guerra De Obediencia No De Rebeldía De Fortaleza Oh Dios Mío Fortalece Los Corazones Tristes Afligidos Fortalece Los Corazones Señor Oh Dios Maravilloso Espíritu Santo Dile al Espíritu Santo Gracias Señor Fortalece Nos Espíritu De Dios Fortalece Nos Espíritu De Dios Te Adoramos Te Adoramos Abra Sus Labios Abra Sus Labios No Qites Tu Mirada De Aquel Que Te Llamó De Las Tinieblas A Su Luz Admirable No Pongas Tu Mirada En Los Hombres Porque Todos Los Hombres Fallamos Pon Tu Mirada En Jesucristo Pon Tu Mirada En El Señor El Autor Y Consumador De Nuestra Salvación El Autor Y Consumador De Nuestra Salvación Recuerda Que En Los Valles De Lágrimas Dice La Biblia Que Hay Árboles De Bálsamo Hoy El Señor Trae Un Bálsamo Para Tu Vida Un Bálsamo Para Tu Corazón Así Como Aquel Buen Samaritano Que Representa Cristo Lavó Las Heridas Las Ungió Las Vendó Y Después Llegó Aquel Hombre Al Mesón Comprometiéndose A pagar Hasta el Último Centavo De Igual Manera Hoy El Señor A Los Quebrantados Los Fortalece Hoy Hoy Es Un Día De Fortalecimiento Hoy Es Un Día En El Que El Señor Te Reitera Su Amor Su Fidelidad Que Es Grande Su Fidelidad Que No Depende De Nuestra Fidelidad Dale Gracias Gracias Señor No Renegaremos No Reprocharemos Cada Vez Que Te Veas Envuelto En Diferentes Luchas Y Pruebas Míralo Como Una Oportunidad Para Que Dios Sea Glorificado En Tu Vida Y Nunca Más Te Declare Solo Porque Aunque Todos Te Dejaran Y Aunque Todos Te Abandonaran Dios No Te Abandona Dios No Te Abandona Él Tiene Planes Para Ti Tiene Propósitos Para Tu Vida Y Él Es Dios Para Él No Hay Nada Imposible Y Él Va A Mover Lo Que Tenga Que Mover A Favor De Sus Hijos Oh Te Tierra Abre Tus Labios Y Alábal En Esta Noche Alábal En Esta Noche Oh Aleluya Oh Te Adoramos Señor Te Adoramos Oh Te Adoramos Cristo Te Espera Dale Gracias Porque Él Tiene Planes Buenos Siempre Los Planes De Él Son Perfectos Oh Gracias Señor Oh Gracias Señor Oh Gracias Santo 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 Toda La Tierra Está Llena De Tu Gloria Que Es El Hombre Para Que Tengas De El Memoria Y Al Hijo Del Hombre Para Que Lo Visites Gracias Por Tomarnos En Cuenta Gracias Porque Somos Tus Hijos No Por Voluntad De Carne De Sangre O Voluntad De Varón Sino Por Tu Voluntad Señor Gracias Dios Gracias Por Lo Que Hoy Nos Hablas Y Hoy Nos Confirmas Padre Celestial Eso Nos Hace Seguir Adelante Que No Somos Casualidad Señor Que No Vamos Por Accidente Ni Nos Movemos Por Motivos De Suerte Sino Por Tus Propósitos Y Por Tus Planes Perfectos Sobre Nuestra Vida Señor Oh Gracias Dios Gracias Señor En Nombre De Jesús Aleluya Dile un fuerte Aplauso Al Señor En Esta Noche Dios Es Bueno Y Para Siempre Su Misericordia La Biblia Dice Que Hay Fiesta En Los Cielos Maravilloso 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 Maravilloso